Nos encontramos en esta mañana con el Presidente Julián Ainora del Consejo Deliberante porque obviamente hubo una sesión extraordinaria, muy importante, donde se trataron varios temas. Bueno, Julián, contanos qué sesión fue, cuándo se realizó y cuáles fueron esos temas. Buenos días. Bueno, buen día. Un gusto saludarlos. Gracias por el espacio, como siempre, la gente de BBT. En el día de ayer, 30 de enero, se celebró una sesión extraordinaria de este Consejo Deliberante, como bien decías en la presentación. Fue la primera sesión del año, nosotros habíamos sesionado el 30 de diciembre por última vez y a pesar de ello, durante gran parte de este mes de enero hubo trabajo en las comisiones internas que tiene este consejo y bueno, al haber considerado que había una cantidad importante de expedientes ya en condiciones de ser tratados, se programó la sesión para el día 30. Y bueno, fue una sesión, como vos decís, con un orden del día bastante amplio, en la cual se aprobaron diferentes ordenanzas, algunas tienen que ver con estacionamientos para personas con discapacidad, que son muy importantes, autorizaciones para extensiones de la red de agua potable, es decir, grupos de vecinos que están gestionando conexiones en Salto y en Verdier, autorizaciones para escrituración social, gente que reúne las condiciones, que ha terminado de pagar su vivienda y puede acceder a una escritura gratuita. También han ingresado muchos expedientes que van a ser tratados a la brevedad, convenios muy importantes de obras de pavimentación en zona costanera, en diferentes arterias de la ciudad, de reacondicionamiento y puesta en valor de diferentes plazas de la ciudad, como el Parque La Diagonal y el Parque Almafuerte. Esos son expedientes que han ingresado y que seguramente en la próxima sesión van a poder ser tratados. También ingresó una medida muy importante que sabíamos que iba a ingresar, un decreto a referéndum, es decir, un decreto que ha metido el Intendente Municipal y que este cuerpo va a tener que analizar y expedirse sobre el mismo que ha dictado el Intendente Alessandro, que tiene que ver con algunas medidas de alivio destinadas a los productores rurales en esta situación tan crítica de emergencia que están atravesando. Hago un pequeño paréntesis acá porque nosotros como concejales habíamos participado junto al Intendente, junto al Secretario Camilo Alessandro, junto al Director de Producción Miguel Chavero y a varios funcionarios más en diferentes reuniones con las entidades agropecuarias, con Federación Agraria, con APAS y sabíamos cuáles eran los reclamos de las entidades, de muchos productores y bueno, se han tomado algunas medidas de alivio fiscal por un lado, que ya las ha tomado el Intendente y que nosotros tendremos que acompañar y respaldar. Y también se aprobó ayer un proyecto de resolución que fue escrito por este bloque, por el bloque del Frente de Todos, en la cual se le pide al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno Nacional que adopte ciertas medidas, ciertas herramientas que algunas ya están dictadas en el marco de la emergencia agropecuaria y bueno, que pueda servir para, ante una situación muy difícil, tratar de brindar las herramientas que el Estado tiene para acompañar a los productores. Sabemos que este año viene muy complicada la situación del sector, sabemos que las últimas lluvias algún pequeño alivio han hecho, pero bueno, todos, si bien no podemos manejar el clima, por supuesto, todos esperamos que las lluvias continúen, que la situación del sector se pueda aliviar porque realmente se prevé una campaña muy difícil. Bueno, como bien decías, fue la primera sesión de este año 2023, fue una sesión extraordinaria. ¿Habrá una más prontamente antes de marzo? Sí, sí, seguramente que sí porque, como te decía, han ingresado expedientes muy importantes en el día de ayer que también van a, como estos convenios de obras, que van a requerir un tratamiento rápido. Con lo cual, seguramente entre lo que resta de esta semana y principios de la semana que viene, vamos a estar reuniendo en las comisiones de trabajo del Consejo y una vez que ya esté todo finiquitado, se convocará una nueva sesión extraordinaria. Sí, sí, seguramente en los primeros 10 días de febrero habrá una sesión extraordinaria. Hablaste de algunos pedidos de los vecinos, por ejemplo, cómo son los lugares para estacionamiento para gente con discapacidad. Bueno, que es algo sumamente importante que se ve aplicado en diferentes puntos de nuestra ciudad. ¿Qué pasa con que se respeten esos lugares? Sí, yo creo que se ha avanzado mucho en ese sentido. Todos sabemos que los derechos de las personas con discapacidad necesitan, no solo del respeto de todos, sino también del apuntalamiento, de todos y de todos quienes tenemos alguna responsabilidad. Son expedientes que nosotros les damos siempre la minuciosidad y la atención que merecen porque realmente hay problemas que tienen severos personas, mejor dicho, que tienen severos problemas para movilizarse y realmente esa garantía, ese estacionamiento termina haciendo que su calidad de vida mejore. Nosotros trabajamos en equipo con la Dirección de Tránsito en ese sentido, que es quien se encarga de hacer inmediatamente, una vez que las ordenanzas se aprueban las señalizaciones, las tareas de pintura, la demarcación, la notificación a la persona. Realmente es quien no lo respeta porque realmente no quiere hacerlo, porque estos estacionamientos, seguramente puede faltar alguno, algunos de los más recientes, pero te diría que en un 99% son señalizados de forma casi inmediata por el área de tránsito, con lo cual estimo que estas ordenanzas se deben y se pueden cumplir y que no las cumpla, hay que aplicarle todo el peso a la ley porque estamos hablando de que nadie quiere tener un estacionamiento reservado por las dudas, sino que son personas que realmente tienen derecho de acuerdo a lo que dispone la ley y cada caso es analizado y cada caso, por supuesto, que se le pide a la persona y la persona lo aporta, aporta el certificado único de discapacidad, que es la documentación que acredita que el cuadro de salud de esa persona lo hace acreedor de un estacionamiento reservado, una reserva de estacionamiento. Bueno, hay un tema muy importante también, sabemos que este año de 2023 es un año importante a nivel electoral, ¿cuál es tu opinión o cómo ves este año con respecto al partido o al frente de todos, digamos, a lo que representás? Yo creo, bueno, sí, es un año electoral, si bien falta muchísimo todavía, lo cierto es que no falta tanto, que prontamente van a empezar los trabajos y las reuniones electorales, es prematuro dar un análisis todavía, yo solamente digo algo que quien me conoce, quien me ve habitualmente lo sabe, yo formo parte de un proyecto local, político, que encabella el intendente Alessandro hace 7 años sin moneditas, casi 8 años, un proyecto que nosotros entendemos que ha hecho mucho por salto, que ha transformado muchas cosas de nuestra ciudad, somos los primeros en ser autocríticos y en reconocer todo lo que falta, que faltan muchas cosas, pero entendemos que es un proyecto que ha sumado cierto orden a la ciudad, previsibilidad, crecimiento, y que es un proyecto que tiene mucho potencial para seguir de ahora en adelante. Entonces, nuestra propuesta creo que es contundente y que es clara, y vamos a trabajar para poder continuar en el municipio después del 10 de diciembre, bueno, eso falta un montón y eso lo va a elegir la gente porque democráticamente y ejerciendo su derecho lo va a elegir. Por supuesto, nosotros somos parte del frente de todos a nivel nacional y provincial y lo vamos a seguir siendo, apoyamos a este gobierno, al gobierno del presidente Fernández, somos muy críticos también, incluso hemos hecho públicas algunas críticas, sabemos que la marcha de la economía no ha satisfecho las expectativas de la gente, sabemos que hay mucho para mejorar, pero también no se pueden sacar los pies de plato, nosotros fuimos parte de este frente desde su inicio y vamos a continuar en él, y también estamos sí, muy encolumnados, muy agrupados, muy contentos con la gestión que está haciendo el gobernador Axel Kicillof, que muchas obras ha proyectado, ejecutado, financiado para este pueblo de Salto, y también vamos a seguir trabajando con él. Después, para lo electoral todavía falta mucho, nosotros somos responsables de una gestión y bueno, lo electoral se verá a su debido tiempo, todavía falta, es prematuro hablar de candidaturas, de reuniones políticas, acá el secreto es poner la cara todos los días, como dice el intendente, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Después, el pueblo tiene la mejor herramienta de todos, que es la democracia para elegir. Y es el que va a dar su benedicto. Exacto, bueno, eso es más que importante, es una responsabilidad muy grande y muy importante que tenemos como pueblo. Por último, con respecto a este tema, ¿crees que hay alguna posibilidad de que se despegue tal vez la idea de lo que fue Salto a lo que es a nivel nacional y provincial? Bueno, yo pienso que, vos lo decís en base a nuestra posición política o en base a lo que puede opinar el vecino. Sí, sí, digamos, en base a lo que puede opinar el vecino a nivel nacional y a nivel provincial, ¿puede haber alguna diferencia con respecto a lo que piense a nivel local? En algunos casos puede ser. La gente pondera la gestión local, y la gestión local tiene una ventaja, que es el cara a cara con el vecino. A nosotros nos va a ver en la calle, nos va a ver en alguna obra, en algún reclamo, la mayoría de la gente tiene nuestro número de teléfono, entonces, desde sea para solicitar algo, para plantear una queja, una disconformidad, lo puede hacer cara a cara. Yo creo que en un pueblo chico como este, y que eso no se tiene que perder, el cara a cara con el vecino está permanentemente, es más sencillo. Quizás de lo nacional, uno se informa o por los medios, o por lo que ve en el día a día de su actividad, de su trabajo, de lo que escucha de su familia, con lo cual eso es una ventaja para una elección local. Pero bueno, y habitualmente también, si uno analiza los datos electorales de salto, siempre en salto hay un corte de boleta, elección tras elección. Pero bueno, la gente tendrá que hacer su evaluación, su ponderación, y veremos qué ocurre con eso. Nosotros nada, como te decía al principio, no vamos a despegarnos de una estructura de la cual somos parte. Nosotros tenemos una propuesta, que es la propuesta del frente de todos, con sus aciertos, con sus errores, y la vamos a defender. Y vamos a trabajar para que esta propuesta siga estando en el país y en la provincia. Julián, volviendo a las sesiones que se realizan en nuestra ciudad, contanos que hay algo importante, que tal vez no se repite mucho, que es que se transmite en vivo a través de la plataforma YouTube. Sí, vos sabés que las transmisiones en vivo, nos dimos cuenta que era una necesidad, y se empezó a implementar en el 2020, en el momento más rígido del aislamiento social, que por ahí los trabajadores de los medios, como ustedes, que habitualmente venían a la sesión, se encontraban por el tema del aislamiento social y demás, que no podían venir. Entonces, esa herramienta surgió a partir de la necesidad de que los medios pudieran tener los videos, las opiniones de la sesión, los discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se mantuvo, continuó, hay que mejorarlo, porque por ahora tenemos una sola cámara. Pero bueno, lo importante es que cada sesión se transmite en vivo por el canal de YouTube del Consejo Liberante, que se llama HCD Salto, y que quedan en nuestro canal, por supuesto, almacenados los videos de toda la sesión. O sea, cualquier vecino que quiera ver alguna sesión, investigar sobre un tema, conocer alguna cuestión, puede encontrar ahí todas las sesiones, te diría, desde mediados del 2020 a la fecha. Y va a seguir siendo así. Esto es importante, ¿no? Para que también la gente pueda acceder, como bien decís vos, después de la sesión en vivo o durante la sesión en vivo, que también es importante mantenerse ahí informado, ver qué sucede aquí adentro. Bueno, entonces, en principio podríamos decir que todavía no hay fecha para la próxima sesión. No todavía, pero sí te digo que va a ser los primeros 10, como tarde, los primeros 10, 15 días de febrero, va a haber una nueva sesión, en virtud que ya han ingresado varios expedientes de relevancia, que van a ser vistos a la brevedad en comisiones, y seguramente en el curso de estos días, porque el movimiento aquí es constante, desde presentaciones que hacen los vecinos, otros expedientes que llegan, presentaciones que hacen otros concejales, así que sí, sí, vamos a seguir trabajando hasta que empiece el periodo ordinario, al menos una sesión más vamos a tener. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes, por favor.